Para Márgara, Melisa y Mayenín, Gracia, perdóname y el mamá He venido a pedirle a Dios que me dé fuerzas pa' seguir Porque ya estoy cansado de que mi novia me abandonó Y no pude impedir su adiós porque realmente le falté Estoy arrepentido, no la quiero perder Porque extraño su cuerpo y su aliento que tiene de yo de mujer Porque extraño su risa que es como la brisa que me hace vivir De que sirve tener tantas cosas en el mundo y no tener tu amor Si tu eres la persona en el mundo, mi reina que quiero tener Enamorado solo vivo yo, siempre pendiente, siempre estoy de ti Enamorado y ahora sin tu amor, es una tortura para mi Enamorado solo vivo yo, enamorado solo viviré Enamorado solo vivo yo, enamorado solo viviré Diana Marcela, Álvaro Andrés y Juan Camilo Como los quiere doña Marta Goya Armando, Goya Rampuro y la Verónica Castro Corvo Yo no puedo tapar el sol, yo no soy una nube gris Solo quiero decirte que mi vida no es vida sin ti Yo quisiera enmendar mi error, pero lo hecho está hecho ya Solo quiero pedirte otra oportunidad De explicarte las cosas para que tu sepas cual es la verdad De todas esas cosas que dice la gente y de tan feliz Tú sabes que te quiero y que nunca lo nuestro se podrá acabar Mejor vuelve conmigo que este amor tan lindo no va a terminar Enamorado solo vivo yo, independiente, siempre estoy de ti Enamorado y ahora sin tu amor, es una tortura para mi Enamorado solo vivo yo, enamorado solo viviré